Tal vez creas que soy escandalosa, pero mi verdad es mucho más interesante. La hipocresía no va conmigo. Espero estés listo para la verdad. Mientras ellas juegan, yo soy la que pongo las reglas. No es que tenga que ser mi manera, pero siempre tengo la razón. Dinero y sexo no te garantizan la felicidad, pero es un buen inicio. Nací peleando por mi privacidad, pero ahora peleo por gusto. Consigo lo que quiero a mi manera, así que hazte a un lado y disfruta la vista. No te asustes, no te asustes. ¿Cómo estás? Vamos a caminar, porque caminando me relajo más. Vengo a ver a Nurcano. Nos hemos visto desde Aspen y es tiempo que hablemos y aclaremos ciertas cosas. Me da gusto que estés aquí conmigo, que estemos juntas las dos. ¿Somos amigas? Claro. ¿Nunca lo has jugado? No. Yo sí. ¿Por qué? Lucy, ni una llamada. Me incomoda mucho que Lucy no me haya llamado desde que regresamos de Aspen. Eso no lo hacen las amigas. Lucy, mírame a los ojos. Una llamada, una. Una llamadita así de, amiga, ¿cómo estás? Te quiero decir eso y piénsalo un poquito, por favor, antes de respondérmelo, te lo suplico. Eso es lo primero. Niurka, yo soy tu amiga, pero preferí darte tu espacio porque yo sabía que las demás te iban a agobiar con su drama. Te burlaste de mis santitos. Yo entiendo a las personas que no manejan las religiones o que tienen su religión y a esa es a la que están aferradas. Pero, madre, Lucy, yo nunca me he burlado de la religión, de los pensamientos, de los privilegios, ni siquiera de los efectos de nadie. Entonces, ¿cómo me duele? Búrlate delante de mí para que juntas nos burlemos de lo que nos dé la gana, c***o. Pero burlarte a mis espaldas, Lucy, me tiene que doler. ¡Ah, no! Oígame, no, pero ¿qué es esto? No puede ser. Mami bella. ¿Qué traes a él? Te traje una sopita calientita. Estoy llegando a casa de mi amiga Victoria. Vengo a visitarla porque sé que anda un poquito deprimida y quiero que ya no sea deprima. Mira, una sopita. Ah, una sopita para que no te sientas tan mal. Las sopitas son buenas. Te levantan el ánimo, te hacen sentir mejor. ¿En serio? No quiero comer nada, sí, sí. Pero gracias. Pero es que estás muy flaquita. Tienes que comer algo. Uy, no tengo ganas de comer. No tengo ganas de nada. Que no tienes ganas de comer. Mami, ¿tú te has visto lo flaquita que tú estás? Mírate, esos bracitos parecen dos hilos. Me contaron Luzelva y Mayeli y la verdad... ¿Qué te contaron? Que mandó por sus cosas con un tipo. ¿Cómo se le ocurre a ese pobre pendejo? Mandarte a buscar la ropa en vez de venir él. ¿Dónde están los d*** de Robert? Imagínate que se fue al departamento que teníamos en Miami y me pidió mi llave. Ve cómo estás. Ve cómo estás. No, amiga mía. No. ¿Sabes qué? No hay hombre que merezca la pena una lágrima tuya. Por eso dejé de huir. Porque los hombres se equivocan. Los hombres manipulan. Tuvía me quiso manipular. Se quiso meter en mi casa. Quiso hacerse el machito con mis amigas, el cacacá. ¿Y sabes qué? Conmigo sí que no. ¿Me ves que tengo ganas de escuchar tu patética vida? Hazme un favor, Sisi. Y vete. Es que no sé cómo levantarte el ánimo. ¿Por qué no me quiero levantar el ánimo? ¿Pero por qué? Porque no se me pega la gana. Ve cómo estás. ¿Tú crees que Robert, pobre pendejo, tú crees que ese pendejo que ni te atendía, ni te mantenía y se desvivía por ti? Si me atendía, se desvivía por mí. Se la pasaba haciéndome de comer. Pero se fue. Se la pasaba lavándome la ropa. Se la pasaba haciendo todo lo que yo no tenía tiempo de hacer. ¿Pero qué querías ser una muchacha o un güey en tu casa? No, pero un hombre que me atienda, que me cuide, que me acompañe. Robert, era tu muchacha. Era mi muchacha. Era tu muchacha. Robert, ven para acá. Ahí va Robert. Robert maneja, me manejaba Robert. Robert, levame los calzones. Ahí iba Robert a lavarme. Bueno, si yo no tenía tiempo, qué bueno tener una pareja. Para eso es una pareja, no para que te apoye. Bueno, venís a levantarme el ánimo o a hablarme mal de él. Es que tú necesitas a alguien mejor en tu vida que él. No, no, necesito a alguien mejor. Yo quiero a Robert. Ay, Dios mío, santo. No me vengas a hablar mal de él, por favor, Cici, porque eso sí no te lo voy a permitir. Eso sí no. Vicky, mi amiga, una muchacha, tú la puedes pagar. Búscate a uno que te haga el amor en español, que te diga, ay, qué rico, mami. No, oh my God, oh my God, oh my God. La única que puede hablar mal de Robert soy yo. Ay, no, no, no me grites. No, no, yo me voy de aquí. Cómete tu sopita. Cómete, está tranquila. Y me voy de aquí. No estoy para esto. ¿Qué va? Yo si yo quiero levantarte el ánimo, ¿cómo me vas a hablar así de feo? Oye, en serio, despierta, búscate otro, que la calle está dura. Adiós. Atiende tus negocios, por favor. Adiós, ¿qué va? Tú eres una mujer muy culta. Tienes mucho mundo. Y me enseñaste que las cosas se deben de arreglar a como se van dando. Número uno, vamos a hablar del tema de Sisi. Cuando estamos en la mesa, que empieza Sisi esta pelea horrible con Andrea. ¡Conflictiva eres tú y egocentrista eres tú! ¡Te vas, mierda, vete! El momento que pasa lo de la mesa, que todas estaban enfurecidas, fue tan rápido lo que tú te fuiste. Cuando yo traté de navegar fuera de esas mesas para no caerme, ya todas se habían ido. Acuérdate que había muchas cosas en el piso y yo podía resbalarme. Y dio la casualidad que cuando lograste salir... Tú ya estabas fuera. Tú sabes lo que es que yo con la mano corta y Lucy se fue con Sisi. Después que se han jalado hasta los pelos del fundillo. No quería saber de nada ni de nadie. Porque fue muy duro para mí todo lo que pasó en Aspen. Y me encapsulé. Por eso, por eso, amiga, yo no te llamé. Pero no te llamé a ti. No, no te llamé a ti sola, no. No llamé a nadie porque me encapsulé. Porque estaba dañada, porque estaba lastimada, porque estaba... Me tumbaron, me tiraron entre todas al piso. Y está cabrón para que a mí me tiren en el piso. Pero fíjate que sí, me tiraron, me dieron en toda mi madre. Yo no quiero que hayan malentendidos. Para mí es muy importante que nuestra amistad siga creciendo. ¿Somos amigas? Yo te adoro, Mirka. ¿Te has escuchado en los peores momentos de mi vida? Me has dado tranquilidad. Me has enseñado a poder sacar mis pensamientos de una forma lógica. Y la próxima vez que a ti te llegue un chisme, ven conmigo, ¿sí? No hagas caso. La próxima vez que yo esté encapsulada porque algo me traumó, nomás voy a abrir mi cápsula para salir a llamarte. Por favor. Va. Vamos a buscar la toalla, ya deben haberme la robado. No va a ser caso a nadie, ¿ok? Oye, mira, este lugar, este lugar está bien bonito. La borraca, mira, tu mamá. María Cruz. Hola, mucho gusto. Mi llamo Liana, si tienen preguntas. Hola, mucho gusto. Este es mi estudio. Le pedí a Lupe que me acompañara a esta tienda que me recomendaron donde venden cosas fabulosas. Yo de aquí no salgo con las manos vacías. Es puro pinchefierro. Mira, este es un unicornio. Eso lo puedo hacer de una casa. No, 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 este definitivamente sí lo vamos a llevar. Es un unicornio. Un unicornio. Un unicornio es un símbolo del lesbianismo, ¿no? ¿No es eso? ¿Quién dijo? Yo lo vi ahí en la internet. Oh, my gosh. No conversación. Tu papá ya se momificó y no se ha dado cuenta. María Cruz. No te creas. No te creas. Mi amor, ¿y tú sabes que yo amo a mi suegro? Lo quiero mucho. O sea, eso sí estoy jugando. Ahí sí estoy jugando, ¿eh? A mi suegro yo lo quiero mucho. Es con quien mejor me llevo de la familia de Lupe. Una bromita de vez en cuando no cae mal. A mi esposo bien que le gustan ese tipo de bromas. Cinco mil. ¿Eh? Cinco mil dólares. ¿Haz c***o? Ya, cinco mil. Eso te lo hago yo en la casa, mi amor. Mi amor, es que nunca te gusta lo que quiero llevar, ¿no? Mi amor, this is metal. Vamos a llevárnoslo. Es fierno lo que vas a comprar. ¿Tienen preguntas? Sí, nos vamos a llevar el unicornio. No, we have no questions. It's on special right now. Es especial. No, hay que llevárnoslo. Sí, nos vamos a llevar el unicornio. No, lo vamos a pensar. No, yo no tengo nada en qué pensar. Vamos a llevárnoslo. Vamos a regresar, vamos a ir a pensarlo. Está bien. Vamos a ir a comernos un sándwich. Ok, está bien. Nunca te quieres llevar nada de lo que te digo. Está bien bonito ese unicornio. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a pensarlo. ¿Qué vamos a pensar? Piénsalo. No. Como lavanda en ese. Hola. Bienvenida. Quisiera una mesa para dos, por favor. Ok. Tengo mucho que aclarar con Yurka. Por eso la invité a comer. Espero que venga para que conversemos y arreglemos todo. Se presentan con diferentes tipos de pita bread. Ok. Gracias. Bienvenida. Me siento tan decepcionada de Sandra que estoy arrepentida de haberme entregado tanto a esta amistad con ella. Gracias. ¿Qué pasó? Cuéntame. Bueno, en realidad... Yo entiendo de que estés dolida y realmente te quiero pedir disculpas porque... ¿Hablaste con las gárgolas? De eso te quería hablar. Tengo que hablar claro con Yurka. Yo no puedo hablar con estas mujeres y no les puedo mentir. Realmente eso no lo voy a poder hacer, lamentablemente. Y te voy a explicar por qué. Porque una amiga como sos vos para mí, que tenés esa alma pura y que tenés ese carácter tan bueno que sos, que sos una mujer buena, yo soy capaz de hacer cualquier cosa. Yo soy capaz de hacer cualquier cosa, de aceptar, de quedarme callada, de tratar de hacer lo que vos me pedís que haga, pero yo sinceramente no puedo mentir porque tengo un hijo. Y vos sabés que vos me entrenaste para madrear la Victoria. Y yo lo hice, ¿sabés cómo? Lo hice con todo amor y con todo fervor, por todo lo que me habías enseñado y por todo lo que me habías entrenado, queriendo hacer algo bueno para... para que mi amiga esté orgullosa de mí. Me encanta. Sí, ya sé. Bueno, ¿y qué vas a pedir? Yo creo que me voy a pedir un dulce cadaqui delicioso de Milocas que tiene fresas con chocolate. ¿Compartimos uno, quieres? Sí, me encanta. Amiga, no te veías de Oscar de la Hoya. Ya sé, güey. Sí, sí, ya decidimos encontrarnos. A ver si compartimos un ratito y también quiero explicarle mi punto de vista de lo que pasó con Sandra el día de la pelea de Oscar de la Hoya. Mami, qué pena que me fui ese día, güey. Pero es que ya no quería formar un show ni amargarles la pelea, amiga. No quería que terminara como terminó en Aspen, güey. So, I'm so sorry. Just saying. Pero me tuve que ir, güey. O sea, prefiero retirarme hasta que se ponga horrible la cosa. It's going to be 13.57. Okay. Fantasio. There you go. Charger, please. Okay. Ven, vamos a sentar. Sí, nos sentamos. ¿Podrías traerme mi billo? Sí, sí. No, 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 no. Si Andrea se queda de la pelea de Oscar de la Hoya para la prisión. De cabeza. A mí me da pena con Oscar. Oscar, que es mi amigo. Qué pena. Horrible. Haz de cuenta que nos sentamos. Estaba George López, estaba Oscar, estábamos nosotros atrás. Y ahí estaba Sandra haciendo su pilombo. ¿Qué quieres, que me quede callada después de todas las acusaciones de ella? O sea, ahora estamos nosotros otra mía. Te voy a quedar callada. Gracias, gracias por ser tan buenas amigas. Conectadísima a lo que pasó y le decía, cállate, güey. Estás lleno de prensa, cállate. O sea, no puede seguir hablando así. Claro, me... ¿Me explicó? Claro, claro. No, no, no. No, mamá, es que se le crucen los cables feísimo. ¿Y sabes qué? Yo me alegro que tú y yo estemos hablando acá. Porque, pues, no hay que estar peleado. Peace and love. Yo no estoy muy bien con Nurka. De hecho, le he mandado mil mensajes y no me ha respondido. Y tú sabes que en Aspen estuvo un poquito violenta. Y yo, la verdad, no quiero rollos. Bueno, sí, sí. Nurka se puso violenta porque la sacaste de quicio. Como nos sacaste de quicio a otras más por todo lo que formaste en Aspen. Yo te digo una cosa. ¿Sabes, mamá? A Nurka, yo la extraño a Nurka. Claro, mi vida. I miss her. Claro, mamá. I miss her. Y esas cosas, mi vida, hay que arreglarlas porque es muy triste que la vida tenga que ocuparse de, hombre, de cosas, pérdidas, dolores fuertes para que uno haga así y valore. ¿Para qué? Salud, mi vida. Por la paz. Dios mío bendito. Sí. Te mírame a los ojos y decime que no me entrenaste. Me haces asustar. Claro que te entrené. Por supuesto que te entrené. Por supuesto que te enseñé cómo defenderte. Y me enseñaste muy bien. Te estoy mirando a los ojos. Pero me enseñaste para... Pero te dije que se lo dijeros a alguien. No. No. Si era un secreto nuestro ni que yo no te haya dicho que era secreto, era un bien que yo te estaba haciendo. Sí. Fue un bien. Te lo agradezco. Yo estoy muy satisfecha con lo que me enseñó Ñurka. Es un bien que me ha hecho. Ahora, lo que no entiendo es por qué ella quiere que lo oculte, por qué quiere que mienta y que no se lo diga a nadie. No entiendo. ¿En qué momento yo te dije a ti que podías decírselo a alguien? Yo creí que ese tema no tenía que tocarse. Se llama confidencialidad, confianza, se llama respeto a la amistad. Eso es verdad. Tienes razón. Se llama gratitud. Estoy muy agradecida. Te lo vuelvo a decir. Se llama gratitud. Te lo vuelvo a decir. Entonces, yo no soy de mentir. Eso es lo que pasa. Bueno, has mentido muchas veces. Yo, mira, hacer cualquier cosa menos mentirosa. Yo a mis amigas les dije la verdad porque sabía que vos no tenías ningún problema en que se entera el mundo. Pero, ¿qué tipo de amistad se le puede ofrecer a una persona que te traicionó? ¿Existe la amistad a medios o eso no es amistad? Yo hablé con Cici por teléfono y hablé con Lucelva. ¿Y qué? Con mis amigas. ¿Cómo son amigas? Tú, yo también. Yo vine para que me dijeras, Sanda, que habías arreglado lo que rompiste. Por favor, sentate, Ñoca. Te estoy dando una explicación. No, me estás diciendo. Yo no rompí nada. Yo no voy a mentir. Me estás diciendo lo que a ti te da la gana de entender y de decir. No, vos estás escuchando lo que te da la gana. No, mi amor. El problema es que tú no eres leal. ¿Que no soy leal? No me digas eso porque sí que es una gran mentira. Yo siempre he sido una amiga fiel. Creo que vos sos la que no me valora como amiga. ¿Pero por qué te enojas conmigo? No, estoy enojada. Estoy decepcionada. ¿Pero por qué? Entendeme que no puedo mentir. ¿Para qué quiero enemigos? Ay, pero, Ñoca, por favor. Ah, perdón, para que quede claro. Esta amistad se murió ya. ¿Pero por qué? Tú a mí me dices algo que yo soy una tumba. Y yo también. Acuérdate de lo que estás diciendo. Si me hubieses pedido que me quede callada. Acuérdate de lo que estás diciendo. Si me hubieses dicho esto es un secreto de estado. Acuérdate de que tú me has confiado a mí muchas cosas. Pero sí. Y si yo hablo, te mueres. Pero vos nunca me dijiste que no hablara. Acuérdate de todo lo que tú me has confiado en nuestras pláticas de madrugada. Por supuesto. Si yo hablo los hijos, tú te mueres. Pero por eso te digo, vos nunca me pediste que me quedara callada. Gracias, mamita. De nada. Quería decirte que agradecerte por la última por la entrevista que me hiciste. Por segunda vez vengo a este centro y vengo con más paz, con más seguridad porque me han enseñado a manejar mis emociones y a confrontar mis miedos. A veces por ignorancia, por falta de información, no hacemos lo que es indicado para ayudarnos a uno mismo. Yo estoy aquí para que tú me ides a entenderlo. ¿Qué? Que me ides a sufrirlo. One thing to understand about cancer is cancer is a process. The first part is the treatment, the surgery, the chemo, the radiation, whatever the treatment is. Usually the patient is very strong and they're going through it and not really feeling. When the treatment's over is when people start to feel the pain. Al venir a este lugar siento que puedo enfrentar esta situación con más madurez y verlo como que es una bendición y no algo malo en tu vida. Cuando ella tuvo cáncer en el intestino yo no supe cómo ayudarla. No tuve el valor por miedo a hacer lo más que yo podía hacer por ella. Y era joven, tenía cuarenta y tantos años. Ahora estoy frente a frente y no puedo esconderme y no quiero esconderme. En el momento que yo me doy cuenta de que mi madre está enferma, a mí me entra mucho miedo, miedo de perderla y no poder decirle como realmente me estoy sintiendo es lo que más me hace sufrir. Me creo que usted tiene hablar con ella, um, you know, honestly, just, mom, I'm scared, I love you and I'm afraid. She's your mom, you're her daughter. Nothing could go wrong and I think you need to talk to your daughters too. Bueno. ¿Niurka? Hello. Es Sisi, la bruja. Oh. Ya sé lo que quiere, güey. Bueno. Hola, ¿Niurka? Sí, soy yo, ¿qué pasó? Yo creo que tenemos que vernos. ¿Para qué quieres que nos veamos? Porque hay demasiadas cosas que realmente tú y yo, yo no he sabido de ver. ¿Y tú crees que valga la pena hablar de algo? Yo creo que vale la pena hablar las cosas siempre de frente. Entonces, mira, yo voy a estar en un café, si quieres te paso a la dirección y si estás libre, me encantaría que nos viéramos. Tienes razón, de una vez resolver esos puntos que tú dices que hay que hablar. Vale. Vándame la dirección. Vale, perfecto, bye. Por acá, sí le vamos. Ya voy. Dale, mujer. Pero esperame, mujer. ¡Apúrate! Espera, ¿y por qué vas tan rápido? Hoy vine a hacer hiking con mi queridísima amiga Silene porque tengo muchas energías y mucha frustración que soltar. Estás alterada y no sé por qué. ¿Qué te pasa? No estoy alterada, estoy histérica. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Viste mi amiga que te conté? Ajá. Ok. Voy a la casa a pedirle disculpas porque ella quiere que yo le diga a todas mis amigas de que ella no es la que me entrenó para madrear la Victoria. Entonces, fui a pedirle disculpas con un ramo de flores y ¿sabes qué me hizo la perra? ¿Qué hizo? Me agarró las flores y me le tiró así. En mi cara. La quiero matar porque no, no. Imagínate, ¿vos le harías eso a alguien? Yo no se lo haría a nadie. Y después encima, en otro momento, me encuentro con ella y le digo, mira, Nilka, discúlpame, yo quisiera poder mentir, pero no puedo mentir, no puedo mentir mientras vos nunca me dijiste que esto era un secreto. Yo no puedo mentir porque es la verdad. Porque la mujer no quiere que sepas que ella te entrenó. ¿Cuál es el problema? Exactamente es lo que digo yo. ¿Por qué tengo que mentir? No le entiendo realmente a Nilka. Ella se la da de muy sincera y de que dice las cosas muy en la cara y a mí me está diciendo que mienta por ella. No, querida. Realmente me tienen harta. La verdad que estoy cansada. Al fin de cuentas, voy a mandar a todo el mundo al chorizo porque la verdad estoy agotada. Si vas a mandar a todo el mundo al chorizo, decime yo la primera que me voy porque ya estoy cansada de estar aquí y me caería bien irme ya. Ay, no, pero boluda, no te estoy diciendo a vos. Pará, 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 pará. Por favor, nada que ver, Silene. Te pido mil disculpas. Estoy súper mal. ¿Cómo crees? Vos sos mi mejor amiga. Pero por favor, mujer, dale, sigamos haciendo hiking. Disculpame, estoy loca. Pero mirá, la deberías de cortar con eso. Bueno, pero imagínate todo lo que me está pasando. Esta viene con... Me tira la flor, me mira con cara de oro. Yo qué sé, está chiflada. Es una agresiva total. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mesa para dos, por favor. Perfecto. Sí, por favor. A nombre de Sisi Fleitas. Por favor. Estoy esperando a Niurka para hablar con ella, mirándonos a los ojos. Y tengo una duda que me está comiendo el alma. Las cosas entre mujeres hay que decírselas de frente. Hola, buenas tardes. Me están esperando en una mesa. Soy la señora Niurka Marcos. Pásale por aquí. Después de usted, esta es su mesa, por favor. Gracias. Compromiso. Muy amable, qué linda. Ay, no es tú para hablar con esta chancletera. Nunca entendí lo que pasó en Aspen. Nunca entendí por qué me aventaste a la mesa. Nunca entendí por qué en vez de escucharme a mí, escuchaste a Victoria. Yo nada más tengo una duda. ¿Por qué llamaste a Sandra con esa intención así venenosona? Me molesta que me digas venenosa, ¿sabes? Yo no llamé a Sandra con ninguna intención venenosa. Yo llamé a Sandra porque Sandra es mi amiga y porque me molestó la noche anterior que todas hablaron de Sandra y no me dejaron expresar mi opinión de ella. Y todas hablaron mal de Sandra y no llegaron a ninguna conclusión. Entonces, por eso la llamé. Y ahí Sandra me contó que tú le habías enseñado a golpear para que se peleara con Victoria. Me parece muy cobarde hacer algo y después no admitirlo. ¿Y qué más quieres saber? Bueno, quiero saber por qué de tu reacción. Es mi reacción. Creo que me corresponde porque nos conocemos, porque siento que he sido tu amiga y que te he dado confianza. No somos amigas. En este momento no lo somos. Oye, pues, ¿qué rollo con Victoria? Tengo tiempo que no hablarlo con ella y la siento muy rara. No, pues, lo que yo supe fue que Sisi fue a visitarla y la trató. Victoria trató así, sí, con la punta del pie, güey. O sea, la trató súper mal y Sisi está súper indignada con ella. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? No sé, es que... Hi, how are you? Vine a dar una vuelta con Lucy. Quiero platicar de Victoria porque la verdad las dos hemos estado muy preocupadas por ella. Me encantan estos lugares así como que de naturales y todo eso, ya que he estado cambiando mi alimentación. ¿Ah, sí? ¿Cambiaste de dieta o qué? Sí. No, pero no quiero que te pongas flaquita, ¿eh? ¿No? Estás bien chula así. Sí. Pero bueno, yo hablando esto de Victoria, yo propongo una cosa. ¿Por qué no le hablamos a Robert? Que regrese igual. Si eso es lo que ella la hace feliz y a ella no le importa mantenerlo. Mira, claro que no, claro que no podemos meternos ahí porque las cosas de pareja son cosas de pareja. Yo siempre he sido de las que dicen que entre marido y mujer no te debes de meter, pero la verdad es que Victoria está tan mal que si la dejamos seguir así se va a ir derechito al manicomio. Yo lo que mejor pienso que sería buena idea es que vayamos todas con Victoria y... Thank you. You're welcome. Thank you. Que llevemos a... Que vayamos todas, le alegremos la tarde, que estemos bien con ella, o sea, para que se sienta contenta y sienta nuestro apoyo. No, no todas, ¿eh? ¿Por qué? Porque si la lleve a Sandra va a terminar eso muy mal. Mijita, obvio no todas, o sea, si llevamos a Sandra va a ser un caos ahí. Yo a Sandra la invitaría, pero para abrir la puerta con ella o de plano para que nos limpie ahí donde nos vamos a sentar. Qué mal la gente. Pero se ve que no la pasa. No, 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 no. A Sandra definitivamente no la voy a invitar, pero a Nurka sí le voy a hablar porque a ella esto de ayudar a la gente y animar se le da muy bien. Oye, no, pero hay que ir, hay que hacer eso para que se sienta bien que la queremos. Bueno, estos son míos, yo me los llevo y los otros comparto. Yo soy abierta, yo soy sincera. Tú eres joyista. Yo, 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 yo. Aquí todos somos joyistas. Yo hice esto, yo viví esto, yo sentí esto. Ay, se parece a ti hablando, ¿sabes? Puedes pensar lo que sea, me da igual, me eres antiflojitista. Entonces yo creo que no hay nada más que hablar. Yo no quiero hacer ninguna pase con Cici, de ninguna manera, no tengo ganas, no se me antoja, no me acuerdo de su existencia. O sea, no, never, na. Te cité con toda mi mejor intención, que quería entender tu reacción, pero tú no estás dispuesta a explicármela. No me preocupas. Qué lástima, tú a mí sí me preocupabas. Qué pena por ti. Sí, ¿verdad? Qué pena por mí. Más pena me da contigo. A partir de hoy, tú eres transparente para mí. No existes. Con permiso. Llegó la party. Hemos venido a darle ánimo a Victoria. Ay, está muy pendeja con esto del gringo. A ver si se anima. Ni se le espera, güey. Ni se le espera. Vamos, vamos. Yo creí que venías por allá. Toca. Nos va a ajustar con una botella. Allá debe tener. Y ahí debe tener también. Claro. Y si no, mandamos a comprar. Sí. Amiga, traemos party. Chiquitín. Un alabim bomba. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Ay, una pachita, mamá. Ay, mamá. Bueno. Hacemos lo que podemos, mami. Ve lo que te trajimos. Ay, mima, para que le eche al helado. Mami, para que le eche al helado. Yo lo único que quiero es estar sola. No aguanto más. Estoy muy triste. Oh, my God. ¿Qué? Pero ya tú te levantaste a la party. Esta mujer huele a cimpasuchis. Y si eso le hizo el amor, se está pudriendo. Mima, vinimos a verte. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Eh? ¿Qué? Bueno, aparte de comer. Has comido. Sí, has comido. Has comido mucho. Ya lo vivo. Estás muy bien alimentada. Eso sí, amiguita. Muy bien alimentada. Siéntate. Siéntate. Estás en tu casa. ¿No nos invitaste? A ver, a ver, a ver. Venimos todas a disfrutar contigo, a hacerte reír, a sacarte de esta onda, a que vivas, a quitarte esa que te hace en la cabeza, a quitarte esa camisa horrible que traes. ¿Esto? ¿Tú crees que estamos aquí para dañarte? Estamos aquí para ayudarte. Quítate esto. Esto está horrible. Esto te trae depresión. No entiendes. Estás, estás aferrándote a algo que ya no existe. Sí, amiga. Victoria, ¿por qué sufres por un hombre que no es nada, no es nadie y no tiene ni un porvenir, ya ni que fuera William Levy? ¿Quieren que les traiga algo de tomar, unas copitas? Les voy a traer unas copitas. Bueno, sí, para tomar. Ah, sí, 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 sí. Chupe. Mami, ¿qué es esto? Se ve horrible. Huele horrible, huele feo, huele a cimpasuchi esa mujer. En mi opinión, si un hombre te ciega como para hacerte una pendeja, ese amor no vale. Pero está enamorada. ¿Y? Cuando una mujer está enamorada. Nadie se muere de amor. Yo no me he muerto. Ay, me está... Y te voy a decir una cosa. Oye, cálmate. Shh, cálmate. Tiene que bañarse, no puede estar así encerrada con este... Hasta ratones va a sacar. Mima. A ver, te ayudo. Te ayudo. Ay, qué linda. Mira, vamos a abrir esto. ¿Trajiste abridor? Ay, caballero. Nosotras las mujeres cuando nos enamoramos nos debilitamos, nos ponemos bien pendejas. Nos sumimos en un hueco. Mima, ¿por qué no te da un bañito, mamacita linda? Sí, por favor, vete a bañar porque ahorita está saliendo muy feo. Una bañada te va a servir mucho. Vente bien perfumada, ¿ok? Ve tú también y te traes algo para abrir esto. Mima, ve con... Voy a hacer agua. Y te traes el abridor al corazón. Ay, me pone nerviosa Lucy. Mira, me erizo. Me pone nerviosa Lucy porque la va a hacer estallar. La va a hacer... No, güey. Está súper sensible. Torecita, es que es un normal, güey. Bueno, es que la verdad, Ruquelva, ¿te estás pasando de la raya? Oye, la mujer está deprimida. Bájale dos rayitas, ya, por favor. Para que una mujer pierda su aspecto personal, tiene que haber una intervención. Ya no es de... Ya no es de que mi hijita linda, que ya no te preocupes. Pero ahí hay algo de dependencia. No, güey. No, güey. Te dije que te bañaras para que te la quitaras. Traes la camisa de ese p***o pendejo desgraciado mantenido. ¿Y sigues con su camisa? Ni p***o, ni pendejo, ni desgraciado, ni mantenido. Y aquí la única pendeja que yo veo, fíjate que eres tú y que ya me tienes harta también tú hablando mal de mi novio. ¿Quién te crees que eres, Ruquelva? Ya estoy hasta la madre, ¿saben? ¿Sabes qué? Ya me tienen harta todas hablando mal de mi novio. ¿Sabes qué? Aquí la única pendeja eres tú que eres chismosa, morbosa y amargada porque como a ti tu marido te dejó por una vieja 30 años más joven y más buena que tú. Por eso estás amargada, pero ¿sabes qué? ¡Púdrete! Yo no te lo voy a aguantar, Luzelva. ¡Fuera de mi casa! ¡Púdrete! Yo no te lo voy a aguantar, Luzelva. ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¿Pero quién se creen que son? Esta ninfómana asesina de Congal y la vegeta amargada menopáusica para querer darme lecciones de vida. Mira, yo te voy a decir una cosa. Mi marido no me dejó por una brusa. No me tienes que dar explicación a mí. ¡Fueron mil! Escúchame. ¡Fueron mil pinches viejas! Me has dejado sorprendida, Victoria. Dejar una amistad, cambiarme por un viejo pendejo pelele que no tiene que caerse muerto, para ti ya no existo. Pero de una cosa tengo la fuerza y el orgullo que yo nunca me vi así y no quiero verla a ella así. Mi amor, quiero que me entienda que esa no es la forma. Mamita está, mamita está. Ni una vieja se merece, ni un viejo se merece. Mami, está dolida. Eso. Mami, está enamorada. Cuando las mujeres están enamoradas y aferradas y no quieren dejar. ¿Sabes qué? Tú tuviste los c***s. De dejar a tu marido, mi amor. Pero ella no los tiene, güey. Y tuve la decencia de salir adelante. Mamita, mamita, pero está enamorada, mamita. ¿Enamorada qué? Tú también. Está pendejada, La diferencia que hay entre tú y ella es que tú tuviste los c***s, pero ella no. Mami, ella se consiguió un pendejo que ella lo tiene que mantener. Y así, ¿sí me ve cómo la tiene? Mami, pero también la gente se enamora de los pendejos. Mírame a mí. Caballero, ojos vemos, corazones, no sabemos. Perdóname. No, no. Perdóname, pero tú crees que voy a permitir que estas cabronas vengan a ofenderme a mi casa. No, pero no correrlas de esa manera. Ay, pero ¿sabes qué? Miurka se le ha pasado hablando mal también de Robert, inventando chismes y mentiras cuando, ¿quién es? ¿La madre Teresa de Calcuta? No, ¿verdad? No, pues no, no. Ella se la pasa cambiando de novio como si fueran calzones. Y muchos de ellos ni siquiera son hombres, fíjate. ¿Eh? Y yo no me la paso diciendo eso de ella. Venimos a ayudarte. Número dos. Venimos a ayudarte. Ese novio que dice que tiene que no le conocemos ni la cara ni el apellido. A mí se me hace que ella se sigue metiendo el dedo, fíjate, desde cuando la dejó Juan Osorio. ¿Eh? Entiende que cada mundo, cada cabeza es un mundo, cada mundo es diferente. Entiende que no es como tú quieras, güey. Tú tuviste los c*** para enfrentarlo a tu forma y yo tuve los c*** para mandar a la c*** a los pendejos. Pero ella no, güey. Esa ñonga le gusta. Ay, caballero. Nosotras las mujeres cuando nos enamoramos nos debilitamos, nos ponemos bien pendejas. Nos sumimos en un hueco. Además, ¿tú quién eres también? ¿Otra monja de las carmelitas descalzas? ¿O qué? ¿Qué tienes? ¿El matrimonio perfecto? ¿Qué? ¿No? ¿Cuánto tiempo te dejas sola a tu marido? Cada cu**o, jefe, fíjate. Yo tenía un hombre que tenía todas las noches dispuesto a hacerme masajes, a hacerme de comer, a estar conmigo en todo. Mi marido igual. ¿Entonces por qué estás criticándome? Ah, bueno, si es tan bueno, pues órale, vete con él, a c***o, ándale. Vámonos, fuera de mi casa. Sí, sí, no. ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa, Mayeli! ¡Fuera! No quiero que estés molestándome. ¿No te estás dando cuenta que no estoy de humor? Victoria, por favor. No estoy de humor, por favor. Escúchame, escúchame lo que te voy a decir. ¿Qué parte de fuera de mi casa? Escúchame lo que te voy a decir. Vámonos. ¿Te enseño la salida? Ándale. Vámonos. Aquí no hay salida. Hasta que me escuches y oigas lo que te tengo que decir. Mal decisión, me cayó con ustedes. Hasta que escuches lo que te tengo que decir. ¿Qué quieres? La próxima vez que se te ocurra abrir el hocico para hablar de mi marido, no vas a vivir para contarla.